Está claro que aquellos que no piensan como nosotros también han sido objeto de ejecución de importantísimas obras en la República Argentina. Creo que esto habla a las claras de cuál es el sentido que Néstor y Cristina Kirchner le da a la infraestructura pública. Es decir, poner en valor el territorio, poner en condiciones de igualdad a todo el territorio nacional, y esto lo vamos a ver ahora en los números duros que tiene la provincia de San Juan en esta última década ganada, en donde ustedes van a ver con total claridad que esto es una realidad concreta y efectiva. El plan de infraestructura es claro y transparente, porque se hace a través de ustedes, de cada uno de los intendentes del país, y a través de los 23 gobernadores de la Argentina, el 94% de las obras es realizado por ustedes. Y además concurre a resolver los problemas de todos los argentinos para llevar adelante un proceso de transformación como nunca antes se había visto en la Argentina, y que todo lo que cuestionan y critican y quieren poner en crisis el plan de infraestructura, lo que quieren volver es a recuperar esos recursos para timbiarlos acá en la City porteña, para ponerlos al servicio del sector financiero, y para que San Juan vuelva a la década neoliberal. En ningún caso los índices de crecimiento de San Juan son menores al promedio de Cuyo en general. Porque con Cuyo, vos sabés que acá había durante años, Juan, cuando nosotros veníamos a las reuniones con Cabal y demás, se había creado el nuevo Cuyo. Entonces había metido una provincia del noroeste, muy postergada también, que tuvimos días pasados casi como Formosa, que es La Rioja, y también, de alguna manera, se comparaban economías como la de Mendoza o la misma de San Luis con una fuerte impronta, y por lo menos con una ley de promoción industrial muy importante, y de última, cuyo original, San Juan, era la Cenicienta. Bueno, hoy no, hoy no es la Cenicienta, es la primer provincia en crecimiento. Esta es la realidad, muchachos, este es el modelo. El modelo les ofrece la posibilidad de llevar adelante las obras y la infraestructura que necesita su comunidad para poder crecer y avanzar, para no volver a ese país conservador y reaccionario, tener un país en permanente progreso y transformación. Todo lo demás es la campaña de los que quieren volver al 2001. Todo lo demás es la campaña de los que quieren volver al 2001. 15.000 obras, 94% ejecución y licitación descentralizada, transparencia absoluta, y esa es la herramienta que tienen ustedes para transformar cada localidad de ustedes. La responsabilidad de la aplicación y de la práctica política cotidiana, Juan Carlos, es de ustedes. Nosotros estamos para apoyarlos. Gracias. 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 Gracias.